La hospedería Laera se encuentra solo 14 kilómetros de la Reserva Natural de la Sierra Subéticas y ofrece una piscina al aire libre, un restaurante y una terraza amplia con vistas hermosas. Este establecimiento ecológico está situado en Almedinilla, en un precioso entorno de la Campiña Andaluza. Las habitaciones de la hospedería Laera tienen encanto y presentan una decoración vistosa y elegante con elementos rústicos, como techo de vigas y baldosas originales. Además, disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. El establecimiento sirve cocina tradicional mediterránea preparada con productos orgánicos del Huerto de la Era. Hay una bodega y una biblioteca. La recepción dispone de bicicletas gratuitas. También se pueden explorar los bosques de los alrededores a pie. Alcalá de Real y Priego de Córdoba se hallan a menos de 20 minutos en coche. Granada está a 63 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.